Ah, sí, huele como rey porque eres digno. Huele como un rey porque eres digno. ¡Ay, cómo vas, bro! Mis panas de Dozier les recuerdan que ya estamos tan cerca de San Valentín que casi puedo saborearlo. ¿Y qué mejor regalo para tu pareja que un Wookiee Ockmos inspirado en Coco de Chanel? ¿Un Woody Green Apple inspirado en One Million de Paco Rabanne? ¿O un Spicy Vanilla inspirado en Vanilla Sex de Tom Ford? Vanilla Sex. Y aguado porque en su página ya están activos tremendos descuentos en honor a estas épocas de amor, en la cual podrás encontrar perfumes para hombre, mujer y unisex. Y tranquilo porque si a ti te preocupa tanto tu salud como el medio ambiente y como la naturaleza, todos sus frascos son 100% reciclables y sus fragancias veganas o sea que no fueron testeadas en animales y por lo tanto ningún ciervo salió herido y si no pregúntenselo a Frank Cuesta. Pero si no tienes llenadera y estos no se te hacen suficientes descuentos, buenas noticias porque si usas el código Mario 5 tendrás un 5% de descuento extra. Necesito uno de eso. Ha salido a la luz un nuevo trailer de Godzilla X Kong, el cual en un 90% son escenas totalmente nuevas que nos dejan en claro que la lagartija y el macaco tendrán una revancha. El problema es que como Godzilla parece estar en una de sus fases más poderosas, casi tanto como la atómica vista en King of Monsters, todo indica que volverán a masacrar a mi muchacho. ¿Cómo masacraron a mi muchacho? Pero en cuanto a más detalles interesantes tenemos que el guantelete del infinito de Kong podrá emitir cargas eléctricas que hacen referencia a sus poderes de relámpago vistos en la película de 1962. También que Godzilla no solo es Team Barbie sino también Team Ken, ya que su energía atómica no solo arderá en color rosa sino también en color azul como es costumbre. Luego si de por sí la reciente noticia de Los Cuatro Fantásticos opacó el estreno de Madame Web, este trailer le dio la estocada final e incluso se burló de Cassandra, ya que ahora resulta que la mocosa Gia también tendrá poderes que la dividentes que le avisarán cuando algo peligroso está a punto de suceder. Luego... Tenemos el primer vistazo a Shimo y sus ataques de hielo, o sea el Kaiju que se filtró en mercancía oficial desde hace meses, y que según Insiders en un principio estará del lado de Skarkin ya que lo controla mentalmente con una gema de su collar. Pero una vez que Kong se lo arranque Shimo recobrará la conciencia, detendrá sus ataques con los que intenta regresar a la tierra a la era de hielo, y se unirá tanto a nuestros panas como a Motra para romperle su mami. De hecho en esta escena Kong lo golpea tan fuerte en el hocico, que la próxima vez que Skarkin se quiera lavar los dientes se tendrá que meter el cepillo por el occipucio. Yo te golpearé tan fuerte que te meterás un cepillo en el trasero para cepillarte los dientes. Aunque eso sí, el daño que le hace Skarkin en su mano con su cadena, no es la razón por la que más tarde porta el guantelete del infinito, ya que la mano dañada es la izquierda mientras que el guante lo usa en la derecha. Pero regresando con Motra, también tenemos el primer vistazo a la hermosa mariposa, que por si algunos siguen sin saber por qué Concha sigue viva si terminó hecha polvo por King Jidora, es porque en la escena post-creditos de esa película mostraron que Monarca encontró un huevo gigante, por lo que técnicamente no será la Motra original sino más bien su hijo, aunque según Insiders poseerá los recuerdos de su mamá por lo que hasta cierto punto se podría decir que sí será la misma. Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. Y ahora sí, la noticia estelar. Nuestra amada Marvel nos dio de regalo de San Valentín tanto la fecha como el elenco oficial de los cuatro fantásticos del UCM. En cuanto a la fecha revelaron que se estrenará el 25 de julio de 2025, pero ojo, tampoco confirmaron que la película de los Thunderbirds se adelanta el 5 de mayo de ese mismo año, o sea tan solo tres meses antes que la película de la familia fantástica. Pero tranquilos, el hecho de estar tan pegadas la una de la otra no significa que se boicotarán a sí mismas, ya que si recuerdan también hubo solo tres meses de diferencia entre Avengers Endgame y Spider-Man Far From Home, y aún así ambas superaron los mil millones de dólares en taquilla. Tú tranquilo, yo nervioso, todo está bien, todo está bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero lo que sí es un problema es que Superman Legacy se estrena tan solo dos semanas antes que los cuatro fantásticos, lo cual significa que el hombre de acero competirá en taquilla tanto con los últimos días en cartelera de los Thunderbolts, como con el estreno de la familia fantástica. Pero aún así es muy poco probable que Warner y DC opten por retrasarla, ya que como ese día nació el papa de James Gunn es una fecha muy especial para él, que si les soy honesto eso para mí no es una mala noticia sino de hecho es excelente, ya que significa que en febrero de 2025 tendremos Capitán América 4, luego en mayo los Thunderbolts, luego en julio Superman Legacy, luego ese mismo mes los cuatro fantásticos, y con suerte a finales de ese año hasta podríamos tener Blade. Así que qué fatiga de superhéroes ni que mis combas. Pero aguado porque la fecha de los cuatro fantásticos vino acompañada del logo oficial, el cual es un cambio radical al mostrado en la San Diego Comic Con de 2022, o sea con un tono vintage a lo WandaVision, que tiene total sentido ya que será dirigida por el mismo director, o sea Matt Shackman, lo cual fortalece los rumores de que sí estará ambientada en los años sesentas. Pero esperen... ¿Qué? ¿Me espero aquí? Antes de pasar con la trama primero hay que hablar del cast oficial, ya que con este póster oficial también confirmaron que Pedro Pascal sí interpretará a Reed Richards, y no un Reed Richards cualquiera sino uno con bigote. ¿Qué mujer usa bigote además de tu abuela? Parú el cual tiene 48 años y ha aparecido en proyectos como The Last of Us, Mandalorian y Game of Thrones, luego Vanessa mi reina mi esposa Kirby interpretará a Sue Storm, belleza la cual tiene 35 años y ha aparecido en proyectos como Misión Imposible, Rápidos y Furiosos, Hopsey Shaw y Napoleón, luego Joseph Quinn interpretará a su hermano menor la antorcha humana, Cerdo el cual tiene 30 años y ha aparecido en Stranger Things, Gladiador 2 y Game of Thrones, y por último Ebon Moss interpretará a la Mole, pelotudo el cual tiene 46 años y ha aparecido en proyectos como Punisher, Andor, The Star Wars y The Burr, elenco el cual gracias a los insiders ya lo sabíamos desde hace meses, pero al menos ahora sí ya es oficial que en cuanto a Vanessa Kirby no hay ninguna queja y mismo caso con Ebon Moss, pero en cuanto a Pedro Pascal y Joseph Quinn la gente aún está muy dividida. ¿Cómo te atreves a señalarme? No, usted me señaló primero. Señalar es muy grosero. Pero si creen que solamente ellos conformarán a la familia fantástica, este póster confirma la filtración de que también veremos a Harry, robot del cual es una inteligencia artificial creada por el hombre más listo, o sea digamos que es como el Jarvis pero de Tony Stark cuyas siglas significan robot de alta ingeniería construido para la exploración interdimensional, y en cuanto a sus funciones principales está cazar a Galactus por todo el universo, estar encargado de la seguridad de la Torre Baxter, ser asistente del laboratorio de Mr. Fantástico, y ser la niñera de sus hijos Franklin y Valeria Richards, o sea que podría quitarle su puesto a Wally como el robot más tierno de Disney. Pero ojo, el hecho de que algunos miembros del elenco ya tengan una edad considerable, también que Rui tenga tremendo bigotazo de señor, y también que ya tengan a su robot niñera, fortalece los rumores de que esta no será una película de origen, sino ya habrán sucedido detalles interesantes como el día en que obtuvieron sus poderes, también seguro ya combatieron contra varios de sus villanos más tochos, y probablemente hasta ya nacieron sus hijos y son unos bodoques, como es el caso de la pareja fantástica de Tierra 838 de los Illuminati. También tengo a mis hijos, entiendo lo que sufres. ¿Su madre sigue con vida? Sí. Bien, habrá una persona que pueda cuidarlos. Pero ojo porque hay un detalle que pasa a esto de ser un rumor a una confirmación, el cual es que la portada de la revista que está leyendo Ben Green, es nada más y nada menos que live con el presidente Johnson en la Casa Blanca, la cual fue impresa exactamente el 13 de diciembre de 1963. O sea que ya es 100% seguro que esta película sí empezará ambientada en los años 60, pero digo empezada ya que muy probablemente al final viajen a la actualidad del UCM, aunque eso sí, aún no se sabe si ellos siempre han pertenecido a Tierra 616 del UCM, o si nacieron en otra ramificación, o si provendrán de otra dimensión del multiverso, o si están en el reino cuántico y gracias a él encontrarán la forma de viajar de regreso al presente, o si ellos en realidad nacieron en esa época y trabajaban para una agencia similar a SHIELD, o si más bien están varados en la zona negativa. Pero sea cual sea la razón, eso no quita el hecho de que sufrirán un desplazo de tiempo como le pasó al Capitán América cuando quedó congelado en el hielo. Ahora quiero respuestas. ¿Qué me pasó? ¿Y qué le pasó a mi brazo? Y aprieten sus calzones ya que ronda una teoría interesante por internet, la cual dice que si contemplamos el hecho de que los trajes de Reed y Sue son una adaptación de los trajes de la serie animada de los Cuatro Fantásticos de 1994, y también que en este cuadro está la fotografía de Ben Green como astronauta, tendría sentido creer que la familia fantástica trabajaba para SWORD, y ellos son los astronautas perdidos mencionados por el exdirector Tyler Howard en esta escena de WandaVision, de quienes especificó que se desvanecieron por el chasquido, pero a pesar del blip aún siguen perdidos. ¿El programa de entrenamiento de astronautas cómo está? Terrible. Perdimos a la mitad en el blip y los que permanecieron se acobardaron. ¡Bueno! A su vez esa teoría no tiene mucho sentido, ya que el chasquido de Thanos ocurrió en 2018 y el de Profesor Hulk en 2023, fechas las cuales no cuadran para nada con los años 60's, sobre todo porque los blipiados regresaron en 2023 no en épocas random de la Sagrada Línea, así que si recopilamos todos los detalles interesantes que sucedieron en los años 60's, y que podrían estar relacionados con la familia fantástica, está cuando Howard Stark y Anton Banco Papá crearon el reactor ARC, también cuando la Unión Soviética envió al perro Cosmo al espacio, y también cuando el Apolo 11 aterrizó en la Luna, acontecimientos los cuales en su mayoría están relacionados con el espacio, lo que así como en Loki le dieron sentido a otros acontecimientos como ¿Por qué el ladrón B.B. Cooper desapareció de la nada? Seguro en esta película veremos lo que en verdad sucedió el día en que el hombre aterrizó por primera vez en la Luna. Vivimos entre esta gente, ocultándolos a plena vista, pero cuidándolos en secreto. Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí. O ponen en los comentarios si te gustaría que narrara la serie animada de Los Cuatro Fantásticos de 1994 antes del estreno de la película. Y recuerden que pueden seguirme en Facebook donde publico noticias, momazos y todos mis videos. Y saludos para Matías Vargas, Soy Poole, Javier López, Transformer Joe, Bitcoin, Luis Felipe, Yuser que dice, espero que le den una nueva trilogía al Spider-Man de Tom Holland. Hola. Hola. ¿Qué es hola? ¿Se puede gastar? Y para Amor que dice, me compré una nueva pantalla para ver las películas del UCM en 4K. ¡Qué bien! Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rap, la duro. Y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!